Dotar a Costa Rica de puestos fronterizos modernos, competitivos, digitalizados y seguros es el objetivo del Programa Integración Fronteriza, FIF, ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX. Este 10 de junio de 2023 se cumplen los primeros tres meses de obras en la construcción del nuevo puesto fronterizo Peñas Blancas. En este primer trimestre, el PIB comunica que el porcentaje de avance de obras con cierre al mes de mayo de 2023 es del 13%. Esta es una obra de gran trascendencia y representa un reto importante debido a que la construcción se lleva a cabo de forma paralela con la operación del puesto fronterizo actual. En esta primera fase de construcción se realizan diferentes labores que contemplan la zona de servicios complementarios, estaciones de gestión, estación de bombeo, tanque de agua y las residencias que forman parte del Programa de Reasentamiento Involuntario conocido como PRI. Además, en esta fase también se construye la Delegación de la Fuerza Pública, en la que el contratista utiliza el ECOBLOC, un novedoso elemento de concreto estructural ambientalmente amigable que se produce con partículas de plástico regenerado. Esta es una solución contra la problemática mundial de la contaminación con plástico al utilizarse como parte de la materia prima para la producción. Como parte de las actividades realizadas en paralelo a las obras, destaca el proceso de tala de árboles. A la fecha se contabilizan 290 árboles que han sido debidamente talados, de acuerdo con el permiso otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Esto representa el 71% de la primera fase de corta. En cuanto al rescate de fauna, se han encontrado un total de 467 individuos de diferentes especies, los cuales han sido debidamente reubicados por especialistas en la materia. Sobre la ejecución del plan de traslado temporal, el pasado 10 de mayo fueron trasladados 6 negocios y una familia unipersonal, con el objetivo de facilitar el avance de los trabajos de construcción de la zona de servicios complementarios, la cual se ubica al frente del edificio de la aduana. Con respecto al acompañamiento social a las familias que vivirán en la zona de residencias del proyecto, se ha iniciado un proceso de socialización mediante diferentes actividades. A la fecha se han impartido cuatro talleres, enfocados en diferentes temáticas que buscan promover una nueva cultura. El contratista continuará con las diferentes obras que se contemplan en la primera fase de construcción y desde el PIB les estaremos informando sobre los diferentes avances. Facilitar el comercio es bueno para la gente y el país.